LA JOYA AZUL CAPÍTULO 6 SEXTA PARTE Los dos días siguientes transcurrieron con cierta monotonía pero en el horizonte apareció entre las montañas, un espectáculo luminoso, el Paso de Lor. Arian no pudo evitar recordar Tami y su muralla en medio del mar. Aquella fortaleza era obra de los elfos sin duda alguna. Era una estructura blanca y lisa, con una sencilla entrada, su altura era considerable, se confundía con las laderas de las montañas de la dorsal del dragón puesto que no se podía distinguir con claridad qué parte era montaña o fortaleza, salvo por sus grandes almenas semiderruidas que aparecían a distintos niveles. Llegaron al Paso de Lor a la jornada siguiente, nadie dijo nada, a pesar de los siglos de abandono conservaba su espectacularidad, era impresionante su ausencia de grietas, su lisa superficie que brillaba con la luz del sol. La entrada estaba totalmente desprotegida, las puertas habían desaparecido sumergidas en la marea del tiempo. El grupo entró lentamente y en silencio como si no quisieran romper la magia de aquel lugar, tan magnífico. Avanzaron por un estrecho corredor, que estaba sumido en una confortable penumbra y a pesar que sólo transcurrieron poco más de cinco minutos en el interior de aquel lugar, a ellos le parecieron siglos. Arian observó el interior de la fortaleza, los distintos niveles, era muy hermoso pero triste, al fin vieron la salida. Cuando salieron al exterior Arian notó que se sacaba un peso de encima y no volvió la vista para despedirse de la construcción de los elfos, mucho más sombría que la de Tame, aquel lugar debía tener una historia muy triste. Una vez cruzaron el paso ante ellos aparecía la parte sur de la dorsal del dragón, los recibieron grandes prados verdes, atrás dejaron el desierto y las estepas verdes y los bosques frondosos recibieron al grupo. El viaje se hizo más agradable a través del camino sur, el viejo camino parecía estar mejor conservado, aún quedaban zonas bien pavimentadas y en menos de una semana de viaje alcanzarían su destino, Domenba. Decidieron acampar a la sombra de unos robles para pasar la noche, Arian no pudo evitar preguntar a Kush por el paso de Loor. Me pareció extraño, tuve una sensación desconcertante al pasar por allí. Confesó la joven al mago. Extraño. ¿En qué sentido? Preguntó al mago desconcertado. Sí, noté tristeza, aquel lugar era triste, no era como el puente de Tame, sentí dolor, odio. Kush fumó un poco de su pipa y volvió a cerrar su libro. ¿No sabes lo que ocurrió en el paso de Loor? No, no lo sé. El puente de Tame es mucho más antiguo que el paso de Loor. Unía como te comenté el Reino del Norte con el Reino del Sur, en el paso de Loor transcurrió una cruenta guerra. Guerra. Si una guerra, la gran guerra entre los elfos. Fue la que terminó con la era de los elfos, los ocho grandes reinos elfos lucharon unos contra otros, en este lugar los reinos del norte y del sur libraron cruentas batallas en las tierras muertas, en el paso de Loor murieron muchos guerreros elfos y sus aliados humanos. Kush se quedó en silencio, el mago parecía absorto en algún pensamiento. Arian tuvo que hablarle de nuevo para que volviera en sí. Dime una cosa Kush, al final, ¿quién ganó la guerra? Todos perdieron, al final los reinos elfos acabaron destruidos y salvo el palacio de los cielos, abandonados a su suerte, los elfos sobrevivientes buscaron refugios más alejados y mejor defendidos, solo quedaron ruinas que poco a poco fueron ocupadas por los hombres o como en el caso del paso de Loor abandonados para siempre. Fue el fin de una era. Solo quedaron ruinas. Demasiado poder incluso para los elfos. Arian no se podía dormir, así que se levantó para dar una vuelta por el pequeño campamento, Van Nu siempre dormía hecha un ovillo, al fondo siempre estaba Agnoruk haciendo como era habitual el primer turno de guardia, sentado en el suelo con su espalda apoyada en un tronco seco. El semiorco mientras observaba a él. Cielo limpiaba su espada de manera concienzuda, la luna azul, Zaran, empezaba a declinar su reinado ante la luna blanca, Ilta, las noches empezaban a ser más claras y los animales se mostraban mucho más activos. Hay muchos semiorcos por lo que parece. Agnoruk giró la cabeza y sonrió levemente. Una coincidencia asombrosa, lo dice tanta gente que empiezo a creer que no sea este hecho una coincidencia, por lo que yo sé no es una mezcla muy habitual y en la mayoría de los casos no son hijos no deseados. ¿Fue tu caso? Agnoruk se quedó en silencio, no tenía muchos recuerdos sobre su madre la verdad, había muerto cuando él era muy pequeño. Si mi padre no me mintió, no. Yo fui deseado, pero para ser sincero solo conozco la versión paterna, mi madre falleció cuando yo era muy pequeño. Lo siento, te comprendo perfectamente, mis padres murieron cuando yo era muy pequeña también. Pasaron un rato en silencio viendo como las estrellas aparecían poco a poco a través del frondoso bosque, el aire era agradable y el ruido del bosque una melodía mucho más agradable que el silencio del desierto. Arian, yo me crie entre hombres, conozco las tradiciones orcas por mi padre pero yo soy más hombre que orco la verdad. Arian no añadió nada más, se quedó dormida al lado de Agnoruk, todos tenemos una vida difícil pensó la joven. El viaje transcurrió con su habitual monotonía, a pesar de ser ahora un paisaje más agradable a la joven el viaje se le estaba haciendo un poco más largo de lo que ella esperaba. Poco a poco, los pequeños poblados de campesinos fueron apareciendo hasta que llegaron a una ciudad bastante grande, la sombra del dragón, la capital del reino del bosque de Fambir. Reino fronterizo con Domenba. La ciudad fue edificada a la ribera de un gran río, de los muchos que nacían a este lado de la dorsal de dragón y que hacían que esta región fuera tan fértil. Cus decidió pasar la noche en la ciudad y por primera vez en más de un mes Arian durmió en la agradable comodidad de una cama y se permitió el lujo de un baño caliente. El área suroeste de la dorsal del dragón era rica en reinos pequeños, como Sisia, Domenba, Yap el reino de los tres ríos y muchos más. Al sur estaba el gran reino de Ulvianor, donde estaba ubicada Tripulia hacia donde ella secretamente se dirigía. Ulvianor el poderoso reino del sur, nunca fue una amenzada para Dorsal pero todo cambió después de las guerras del hierro donde se anexionó grandes territorios del norte que se denominaron el nuevo Ulvianor, por eso los pequeños reinos que estaban situados al norte, en las inmediaciones de la dorsal del dragón, estaban tan desconfiados con Ulvianor. Ellos podían ser el próximo objetivo de la joya del sur, como así se denominaba a la capital del reino de Ulvianor. Y esta desconfianza aumentó después del acuerdo entre los enanos y Ulvianor. Para la exclusiva de la venta del hierro de los enanos a Ulvianor tras las guerras del hierro. Al día siguiente abandonaron Sombra del Dragón, no siguieron rumbo sur como era habitual en el camino sur. Siguieron rumbo oeste hacia Domemba, el terreno se hizo algo más árido aunque siempre estaba salpicado de pequeños ríos sobre los cuales crecía la vegetación, al fin llegaron a su destino. Un pequeño reino salpicado de pueblecitos coquetos y de casitas blancas. Un pequeño reino salpicado de pueblecitos coquetos. Un pequeño reino salpicado de pueblecitos coquetos.